Salva, Gustavito y el señor Potato ahora mismo están con un niño millonario ¿Qué dices, Harta, en serio? Te lo prometo, se llama Marvin, aunque tenga un nombre súper, pero que súper raro ¿Pero tú, Harta, lo conoces? Ese es amigo del hacker, pero el hacker creo que no está Ahora mismo está Gustavito, señor Potato y mi tiquito, el hijo de Gustavito Y también está Marvin, que es el hacker en cuestión Madre mía, chavales Uy, y este campanero se parece mucho al de mi abuelo ¿Cosas tan grandes tiene? Sí, tengo muchas casas, tengo muchas propiedades minas Pero una cosa es que tiene, que tiene casa, que tiene... Tiene una pedazo de mansión y todo lo que dice el niño millonario, o sea, Marvin Es totalmente real, o sea, si dice que tiene 40 Lamborghinis Te lo prometo que tiene 40 Lamborghinis ¿Pero cómo va a tener 40 Lamborghinis? Guay, qué dices, guay, tengo todas ¿Qué pula esta? ¿Está bien de cojo? ¿En serio no puedo comprar todas las esquinas del juego? Sí, tengo como tres cuentas igualitas No, le tienen que estar haciendo la pelota bastísimo Y por eso Salvador, sin hacer ruido Hay que ir a espiarles A ver lo que cojo se están haciendo Están los cuatro haciendo no sé qué Bro, esto es una putísima muy mala señal Porque el Marvin ese era amigo del hacker Y una cosa, supongo que también tendrá muchísimas, muchísimas skins en Fortnite, ¿no? Tiene todas las skins Pero tendrá, por ejemplo, la Iconic y todo Tiene la Iconic, o sea, tiene cualquier skin que te le imagines ¿Cuál es tu skin favorita? De mi cuenta, la principal Pues ya tiene De la gata Y la tendrá repetida Y una cosa, y tendrá también como Lambos en su casa Sí, tiene Lambos Ferraris, Corvettes Tiene de todo Ah, pues entonces hay que trabajar a su padre Eso es lo único que no sé Pero lo que escuché es que trabajaba en una compañía de estas Que le das dinero y ellos invierten por ti ¿Esta calancha? ¿Es tuya? ¿Cuánto te trajo? ¿Esta? Bueno, pues no sé No me acuerdo ni del precio Pero aquí creo que valía más de esto a mí ¿En serio? ¡Les acaba de subir en su yate! Le estoy persiguiendo, le estoy persiguiendo Hay que ir para allá Pero hay que tener mucho cuidado Porque pueden hacer el ritual del hacker ¿Cómo? ¿Otro ritual? Sí, pero ahora mismo no está el hacker en cuestión O sí está en la llamada a Discord No lo sé Guau, guau, vamos a espiar un poco más, ¿eh? Pero no podemos matarlos ahora mismo Porque si se catan Van a llamar al hacker Y nosotros contra hackers Pues obviamente no podemos, chicos Obviamente, la verdad es que no Así que si queréis Que el hacker se pase a nuestro bando Suscribiros a los dos canales Darle un pedazo de like Y utilizar el código ARTA De Salvador Benamira ¡Arta, Arta! Cuidado, cuidado, cuidado Que no te vean, eh Me estoy poniendo súper nervioso, tío ¿Pero por qué te estás poniendo nervioso, Arta? Porque Yuli le ha dejado a él Yuli es la única que lo controlaba Nadie más lo controlaba, bro Claro, entonces ahora Si le dejamos solo Igual se le complica No le ha hecho caso al hacker Porque nosotros le dijimos Que no le haga caso al hacker Y nos creyó Porque Yuli le dejó Ah, claro Entonces por eso le dejamos ver Que nosotros también tenemos poder, ¿no? Ahora mismo Si le hace caso al hacker Te digo yo Que su cuenta Fuera Y Gustavito No sabe crearse otra cuenta Bueno, entonces Pobre Gustavito Tío, tenemos que controlarle muchísimo, Arta Que no quiero que pierda su cuenta No, no, no Es que ahora mismo Si no lo controlamos Gustavito Gustavito va a desaparecer para siempre Así que por favor En los comentarios Decidme Maneras De tener al maldito hacker Y al maldito millonario Hay un Ferrari, mira Claro, el Lambo, el Lambo, el Lambo Salva ¿Te acuerdas del Lambo? Dios, qué guapo Venga, o la leche No, tío, no No, bro El Gustavito se quiere subir también Van todos detrás de él Mira, 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 Arta Suba, suba rápido Suba, suba rápido Edición elementada que me regaló Niki la boda Creo que es la primera parte del ritual No me lo creo Mira, ¿ves? ¿Ves? Está disparando Le está disparando ¿Te acuerdas lo de la gasolinera? Igual Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo, Arta Chicos, ahora mismo está Franela Mira, ese es Gustavito Y ahí hay un niño millonario Pero ahora mismo con Salva No sabemos lo que hacer ¿Qué hacíamos, Franela? Le hackeo la cuenta Ve, Arta, sí Rápido, rápido Pero no, Franela No hagas absolutamente nada Si no te digo yo que hagas algo No hagas nada, ¿vale? ¿Entendido? Entendido, caballero Arta, Arta, con otro bot Si lo mata Si mata al bot ¿Ves? ¿Ves? Está matando al bot Te lo dije Te lo dije Te lo dije Es el segundo paso del ritual, bro Buah, ¿y ahora qué va después, Arta? Tenemos que descubrir Y al final de la partida O matarnos O tendremos que salirnos de la partida, bro Pero si los matamos O si no, al final de la partida No tenemos que salir, ¿no, Arta? Lo único que no se tienen que enterar De que somos tú y yo Así que si nos activamos el anónimo Vale, vale, vale Me parece bien, Arta No, sí, sí En medio de la partida Activándome el anónimo Va a salir que soy un anónimo Creo que no, Arta La gente, espere Que nos la juguemos Y nos la vamos a jugar A ver, a ver Me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí Rápidamente Me voy a poner Modo anónimo Modo anónimo Activado Van a matar otra vez al bot O sea Creo que tienen que matar A tres o a cuatro bots No tengo ni idea Están matando al bot Acaban de matarlo, salva Están subiendo, están subiendo Están subiendo Franera, es que no sé qué hacer, bro ¿Qué hago? O sea Si pudiera hackearle la cuenta Ya se la hackearía Que sí, bro, que sí, va Que no No, Franera No No, 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 no Que no, bro No, párate 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 Franera Franera No puedes No puedes No puedes O sea, no puedes hackearle la cuenta Que no, ya está Vete, vete Que se puede, bro Que te vayas ya Pesado Una cosa, una cosa, harta Que aquí hay otro bot Creo que lo van a matar también, harta Si matan a este bot 100% habrán completado el ritual ya, creo No, espérate, harta Creo que en esta ciudad no hay bot Creo que está yendo a por el último bot, bro Si, si matan al bot Que lo juro que habrán acabado el tutorial Harta, tenemos que dejar que lo acaben Tenemos que dejar que lo acaben 100% Chicos, van a matar al bot 100% 100% están haciendo el ritual No, no puede ser Sí, sí Le han dejado un toque, le han dejado un toque, harta ¿Ves que tiene una maldita calavera? Sí, 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 harta, lo veo No puede matar a este Porque si no Se le desactiva a los hacks o algo así, bro Me está dando un mal rollo Que flipas, harta, de verdad Están haciendo lo mismo que el hacker, bro Se están, ¿ves? Se están pegando que si picazos Que si lechazos ¿Lo ves? Harta, ven, ven, ven Vamos a estar el busto Que no nos van a ver No está el señor Potato Es verdad, harta, se ha ido El millonario ha elegido solamente a Gustavito Antes que al señor Potato Y le han dicho que se vaya Seguro Porque no puede hackear dos cuentas ¿Para qué quieren dos cuentas? Solamente necesita uno Y una cosa, harta ¿Entonces qué va a hacer el millonario Con la cuenta de Gustavito? Creo que va a chantajearnos el millonario Creo que nos van a pedir El canal de YouTube a cambio, bro ¿Qué dices, harta? No podemos dejar a Gustavito solo Pero no podemos dar nuestros canales de YouTube, bro Harta, harta Le quiero disparar ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 quieto! Si han hecho ya el tutorial Recuerda que van a ser inmortales ¿Entonces qué hacemos? ¿Nos salimos de la partida? Todavía no han hecho el tutorial Creo que están haciendo el tutorial Así que salva Tres, dos, uno ya Dale, dale, dale Mátalo, mátalo, mátalo Perfecto, perfecto Por favor, que no sean inmortales Salva, hay que matarlos ya urgentemente Es imposible que lleven harks Bro, bro, bro ¿Estáis llevando harks y el Gustavito otra vez? Me han matado, me han dado doble hechos Mátalo, no me lo creo que tenga harks ¿Pero quién es el otro? ¡Me siguito! ¡Me quemo! ¿Qué está ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Y si no gusta a Vito, no harta? No sé quién es este Pero parece amigable Quiere que te reviva Sí, 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 sí ¿Qué cojones está pasando, bro? ¡Nos ha acabado de dar todas sus armas! Quiere que le matemos, creo ¿Quién es este? O sea, nos está ayudando a salvar a Gustavito También es pobre ¿Puede ser mi tiquito? ¡Mi tiquito! ¿Qué es mi tiquito? ¿Qué es mi tiquito, creo? Que cojan todas las armas, bro ¡No nos quiere matar! Salve, dame una arma Dame una arma Dame una arma Dame una arma ¡Una! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Que no sale el nombre! Habrá que descubrirlo Marvin, yo soy el harta Y sabes perfectamente que tú y yo ya nos conocemos Nos conocemos, madre mía Marvin, Marvin, Marvin Si ya sabes mi nombre Si es este Bro, bro Hemos hablado un montonazo de horas Tú, yo y el hacker Y ahora no digas que no No, 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 no No, no, no Tú puedes decir que no Pero todo el mundo sabe que tú y yo ya nos conocemos Porque ya se lo he dicho todo el mundo ¿Y tú, hacker? ¿Que te has unido ahora para qué? ¿No puedo unirme a mi amigo o qué? No, no, no Ah, que Gustavito sigue siendo tu amigo Aunque le hayas querido meter en la cabeza toda esa mierda De que todo fue por mi culpa Que Yuli le dejó y tal No, no, no No te equivoques Ahora mismo el hacker se quiere aprovechar de ti, bro Se quiere aprovechar de ti Yo, Gustavito, lo veo perfecto Solo lo dejo a Yuli Porque Yuli es una tóxica Sí, tóxica eres tú ¿Qué haces hablando así de Yuli? Tú te preocupes, Erick Quiere leer la isla que me ha quitado a Yuli A Erick en la partida Lo habéis echado Porque el hacker Le ha dicho al millonario Que te quiera a ti O sea, que no quiere la cuenta de Erick Porque Erick no tira absolutamente nada Y tú tienes una skin icónica Y te la quieren robar Pero si me la ha dado Me la ha dado El hacker Mira, te ha dado el hacker Simplemente para hacerte la pelota Para robarte la cuenta Pero Dios, que no le salió bien Que Yuli se cató De que le quería robar la cuenta Te dejó Para que no te fiases de él O sea, Yuli te O sea, te dejó Yuli Para que tú estuvieses bien encima Y tú le estás fallando a Yuli ahora mismo Fallando a Yuli A quien no le salió bien Harta fue a ti Ahora que le está echando a algún parto Te la van a liar Te la van a liar, Gustavito Te lo estoy diciendo Ya mismo estamos bien, Harta Tú le das igual a la gente Quiere la maldita cuenta, bro Que no te enteres de eso, bro Me parece una lamentable Es que le estás celoso Porque tú le metiste en la cabeza Que yo era el culpable De que Yuli le dejara Pero no, es culpa mía Porque yo te he dado Una skin que él quería Ya está Amigo, amigo No le diste ninguna skin Le diste una skin Pero simplemente Para hacerte su amigo Y robarle la cuenta Admítelo ya, tío Si tú y yo también nos conocemos Tío, que parecéis tontos Si hubiera querido su cuenta Y yo hubiera tenido, Harta No, no lo habías tenido Porque le dijimos Le dijimos expresamente Que no se fiase de ti Eres muy tonto, tío Sois los dos muy tontos Tanto millonario Y tanto hacker Pero que a veces tenéis poca, tío Si eres el primero En acercarte a todo A tu beneficio Y qué beneficio yo tengo Estando con un niño pobre Dímelo ¿Qué pasa, eh? Dímelo, no, no Dímelo, dímelo A tomar por... O sea, es muy celoso No, no, yo no estoy celoso Estoy protegiendo a mis amigos Eso es lo que estoy haciendo ¿Qué pasa? Que no te salió bien la jugada conmigo Y te juntaste con franela, eh Sí, sí Tú me puedes llamar aprovechado Pero todo el mundo aquí sabe Que yo defiendo a mis amigos Y que tú, en cambio Estás intentando robarle la cuenta A un niño pobre O haces lo que te quiero decir O a partir de ya Vas a perder Tanto a mí Tanto a Salvador Gustavito, tienes que ser listo ¿Qué pasa, Gustavito? La cuenta como te mintió Pero, Gustavito, tío ¿No te estás dando cuenta Que poco a poco Estás cayendo en la tentación De skins, hacker Como esos millonarios Pues te vas con ellos Y a nosotros nos dejas de lado ¿Tú me quieres dejar de lado? Estoy diciendo Que me vas a desegregar Que eso es lo otro Que el cual Hombre, claro Pues tú te crees Que no mereces Que te sigamos teniendo agregado Con toda la que estás liando Encima te estamos ayudando Porque somos tus amigos ¿Solo le estamos dando cosas? ¿Qué quiere? ¿Qué problema hay? Gustavito, yo lo único que te digo Es que las cosas Que realmente valen pena En la vida Nunca son gratis No, no Yuri no te ha dejado Tienes que abrir los ojos, Gustavito Te ha dejado Porque eres tontísimo Porque has cambiado muchísimo Pues la verdad Que yo no quiero para un amigo Una persona que sea hacker Y que algún día Cuando ya se aproveche de él Le hackee la cuenta Que tú ahora mismo Porque estás bien con él Pero cuando estés mal Te vas a hackear la cuenta, Gustavito Y te vas a quedar sincero de skin Toda la skin que te regalamos Todos los gestos y todo Hombre, no sé de dónde te has sacado Que le voy a quitar la cuenta Yo veo a Gustavito con su cuenta ¡Pero dónde está Marvin! ¡Dónde crees que está! Es que eres tonto, tío Están haciendo tiempo Para robarte la cuenta No, no Que no te hagan Seguro que Franela Le ha hackeado algo ¿Pero cómo te lo crees, Gustavito? En serio, de verdad ¿Qué estás haciendo? Harta, que tú y yo ya tenemos historia detrás Es muy lamentable que te creas eso Es muy lamentable que te creas A un putísimo mentiroso Antes que a tu amigo ¿Le has dado razones De por qué soy mentiroso? Pues pregunto, eh Pero que todos sois mis amigos Harta Cuatro pares de hackers, tío De verdad, Gustavito Los únicos amigos son yo y Salva ¿Tú solos o Salva? Son os hacéis amigos de la gente Y cuando se metan dinero y eso Cuando te fases tú con ellos Les hackeas la cuenta Y te quedas con todo su dato y todo Se nota que no lo has contado nada De nuestra historia Eres un maldito mentiroso Eres un maldito mentiroso Te lo tienes guardaíto Eres un maldito pringado Eres un maldito pringado Eres un maldito pringado Vale, Gustavito, tío Tranquilo, ya lo tienes todo Ya lo tienes todo ¿Cómo? Salvador, me salgo yo también Me salgo, me salgo Porque yo no quiero estar aquí ¿Qué cojones ha...? Hay dos opciones O le han metido un montonazo De cosas ilegales A la cuenta de Gustavito O le acaban de hackear la cuenta Ponérmelo todo el mundo En los comentarios ¿Qué cojones creéis que ha pasado?